El carácter único de las huellas dactilares de cada individuo ya era conocido entre los babilonios y los persas. Sin embargo, fue necesario esperar hasta 1891 para que, gracias a la técnica desarrollada por Juan Bucetich, el sistema pudiera ser utilizado eficazmente. Bucetich nació el 20 de julio de 1858 en Var, Croacia, territorio austrohúngaro en aquel momento. A los 23 años se estableció en la Argentina y un tiempo más tarde ingresó a la policía de la provincia de Buenos Aires. Sobre la base de los estudios desarrollados por el antropólogo británico Francis Galton, el investigador argentino desarrolló un método centrado en el registro de cuatro rasgos fundamentales. Arco, presillas internas, presillas externas y verticilos. El 1 de septiembre de 1891, Bucetich realizó las primeras fichas dactilares del mundo con las huellas de 23 procesados. En homenaje a su trabajo, la fecha se estableció como el día mundial de la criminalística. En 1907, la Academia de Ciencias de París informó públicamente que el método ideado por Bucetich era el más exacto conocido hasta el momento. En 1911, al sancionarse en Argentina la Ley 8129 de Servicio Militar y Registro Electoral, se adoptó el sistema para la identificación de los varones mayores de 18 años. Casado en terceras nupcias con una estanciera, Juan Bucetich se estableció en Dolores en 1917. Allí murió el 25 de enero de 1925. En homenaje a su tarea, la Escuela de Policía de la provincia de Buenos Aires lleva su nombre.